La noticia del día Todo un criminal Justifica su actación con una causa nacional Es una causa nacional Tremenda confusión causó en el país Una nueva veda, quien lave la moneda Comenta que el que lava y negocia en cadena Tendrá como castigo una larga condena Al fin y al cabo, será su problema Una pesada cadena Toma precaución, amigo antisocial No te dejes ver, cuida tu identidad Toma precaución, amigo antisocial No te dejes ver, cuida tu identidad Tremenda confusión causó en el país Aquella detención de un viejo criminal Hizo caso omiso a este nuevo aviso Y cayó en manos de la ley judicial Yo te dije, amigo, cuida tu identidad No te dejes ver, cuida tu identidad Es una causa nacional 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 Es una causa nacional